Hola Isabela, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significa la plataforma política del Partido Republicano en alusión o en relación a la población migrante. Para todos nosotros resulta evidente que todo el gobierno de Donald Trump ha sido el énfasis en la descalificación, en epítetos señalándolos que son violadores, que son un problema para los Estados Unidos, los migrantes indocumentados. Pues bien, ahora entrando a este proceso electoral creo yo que necesitamos reflexionar con mayor profundidad. Si bien esta descalificación del Partido Republicano podemos asumirlo como algo absolutamente natural, es un partido conservador y en oposición a la visión del Partido Demócrata, que es un partido más sensible a los temas sociales. Sin embargo, los hechos demuestran que no siempre es así. Es decir, por un lado el Partido Demócrata señala en sus plataformas que es mucho más sensible a los temas de la migración, pero no ha dado resultados. En los distintos gobiernos no se han visto resultados concretos y no ha sido así, tal vez de manera circunstancial, pero ha sido el Partido Republicano el que ha generado una serie de cambios que han beneficiado a la población migrante. Específicamente reflexionemos el gobierno de Ronald Reagan que planteaba el IRCA, la posibilidad de regularizar a los migrantes que se encontraban ya en los Estados Unidos y no ha sido así. Así, en el caso del gobierno demócrata de Clinton, por ejemplo, donde hay tres leyes que se establecen que penalizan la permanencia en los Estados Unidos con visas de turistas inclusive, que generan que por cada año de estadía en los Estados Unidos hay una penalidad excesiva de 10 años, lo cual nos genera esta inquietud porque, por un lado, el discurso nos haría pensar que los republicanos son más duros y excluyentes, que es su naturaleza, y los demócratas que son más sensibles y desafortunadamente no ha sido así en los gobiernos demócratas. En este próximo proceso electoral, si las cosas no cambian, creo yo que será Donald Trump el presidente de los Estados Unidos en su segundo periodo, y creo yo que la alternativa para la comunidad migrante debe ser la organización y la participación activa en todos los órganos de gobierno desde los Estados Unidos para generar un cambio profundo en su realidad. Sobre esto reflexionemos.